Diego Pacheco es compañero de promoción del peso supermediano Edgar Berlanga, pero será Berlanga quien tendrá la próxima oportunidad de enfrentarse a Saúl Canelo Álvarez, el campeón lineal de las 168 libras y ex rey indiscutido que aún posee tres de los cuatro títulos mundiales más importantes. Canelo vs Berlanga encabezará un pay-per-view el 14 de septiembre en el Timo Vilarena de Las Vegas, mientras que Pacheco se enfrentará a Macias Zulecki en el evento principal de un espectáculo del 31 de agosto transmitido por Dazón en el Dignity Hell Sport Park en Carson, California. Siento que debería haber tenido esa pelea con Berlanga y luego el ganador podría enfrentarse a Canelo o algo así. Siento que eso hubiera sido justo, dijo Pacheco recientemente en un podcast de Mushroom Boxing. Pero Pacheco, de 23 años, está bien con que Berlanga, que es mayor que él, tenga esta oportunidad. Berlanga ya tiene 27 años y básicamente estamos al mismo nivel y hay una gran diferencia de edad, así que está bien que él consiga esa pelea. Supongo que ahora es el momento para él, está en su mejor momento. Espero que lo aproveche al máximo y sí, quiero al ganador, declaró Pacheco. Este ganador, según Pacheco, será la superestrella Tapatía de 34 años. Creo que Canelo lo detendrá, creo que Berlanga tal vez hará lo mejor en los primeros tres asaltos. Siento que una vez que Canelo haya encontrado su ritmo y haya encontrado el timing de Berlanga, lo sacará de ahí, dijo Pacheco. Mientras tanto, Pacheco, con récord de 21 victorias y 17 knockout, está concentrado en la pelea con Zuleki, quien ostenta balance de 32 victorias, 12 empates y 12 knockout. Zuleki derrotó a Gabriel Rosado por decisión unánime en 2019, en una pelea en la que ambos peleadores cayeron a la lona dos veces. Perdió ante Daniel Jacobs por decisión unánime en 2018 y ante Demetrius Andrade en el único intento de Zuleki por un título mundial importante por blanqueada en 2019. Gracias por ver el video.